Godwills lanzará carritos y pistas de Mario Kart, además de que Devil May Cry 1 va a llegar a Switch. Banda, yo soy Asher y estas son las Brodenios. Arrancamos el día con noticias de Nintendo, ya que mostraron 10 minutos de gameplay inédito de Astral Chain, el nuevo título de Platinum Games. En este video podemos conocer parte de la historia, además de conocer qué tan cabrona está la amenaza esa de los Chimera, que es una raza alienígena. ¿Qué hora qué quieren, Tierra? Llevarnos a su mundo. Llevarnos a su mundo. Pues está bien, ¿no? O sea, si no pagamos boletos. ¿Nos dan las millas? Afortunadamente, la policía de nuestro universo, Neuron, tiene las armas con las cuales puede contestar. Oye, eso sí está chido. Está chido. O sea, tú eres el policía, entonces, que va a defender a la tierra de esta raza alienígena. De una nación. No mames, qué original chingada. Y cuando decimos armas, realmente nos referimos a unos monstruos. Que hay cinco tipos. O sea, ¿cómo funciona eso, Adro? Así, o sea, ¿de un monstruo es escopeta o simplemente son como cada uno tiene habilidades? No, tipo de ataque, tipo de ataque. Es que sí, otro es de cañones. Ah, o sea, hay para así como en corto, CQC, melee, attack. Y también hay otros como más a distancia, como tipo proyectil. Sí, exacto. Pero son monstruos. Como espadas de Xenople. O sea, que tampoco está tan injusto que una pinche raza alienígena venga a quererte conquistar si tú te pasaste de verga con esclavizar esos monstruos, ¿no? Exacto, es en teoría así. La neta es que mejor vean el video porque está más chingón verlo con audio y tal vez enterarse de si realmente quieres Astral Chain, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. 30 de agosto, ¿verdad? Ah, 30 de agosto. O sea, estás diciéndome que en agosto Nintendo va a publicar este, pues, duro, ¿no? Cabrón. Hay noticias de juegos medio olvidados, pero que al final del día todos medio querían. O bueno, por lo menos yo personalmente sí quería ver Disaster Report. O sea, sí. O sea, esa premisa de tener como esta situación en la cual todo se fue a la chingada y tú eres este brother o esta sister que, pues, ayuda ahí a mucha banda. ¿No suena bien? ¿No? Como no hay balazos, no te interesa tanto. Está chido, está chido. Está chido. Nisamérica, o sea, que lo hayas traído a Occidente, este, gracias. Este título estará disponible para PC, PlayStation 4. Inclusive tendrá ahí este, compatibilidad con PlayStation VR y se supone que también en Switch, ¿verdad? Sí, sí, también. Pero fíjense, lo chido, o sea, por si ustedes no saben cómo funciona. Disaster Report, tú eres este Salary Man Classic y de repente pasa un terremoto masivo, así muy culero. Pues ahí empieza el juego, ¿no? Ahí empieza. ¿Qué, no había uno de estos que también salían Kaijus y salía Godzilla y la chingada? Hay cuatro, pero eso no es igual. Pero entonces hasta 2020, ¿verdad? Sí. 2020, ¿20? Sí, me aceptaste, Tierra, aunque te dije mala. 2020, ¿20? 2020. No sé qué sé. 2020. 2020. Obviamente. Tokio 20. Ojalá que le vaya chido este título ahora que llega aquí a Occidente, que no es la primera vez. Vean, en Play 2 ya había llegado uno que creo que publicaba, H-Tech, se llamaba. No sé. ¿Se acuerdan que salieron unas portadas amarillas que eran de Mr. Mosquito y la chingada? ¿O no eran de esas? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Era, era. No estoy tan baboso. En noticias que el guión dice curiosas, Final Fantasy VII Remake estuvieron cuestionando a los desarrolladores de Square Enix que por qué Tifa, este, algunos volúmenes de su cuerpo habían cambiado y pues ahí salió Anomura a decir que si estaba con gran volumen no iba a poder, este, pelear y luego pues ya salió toda esta, este, masculinidad tóxica de la gente empezar a decir que por qué, que yo quería chichis y que la chingada y pues la neta, esto, esto fue News World y tierra, o sea, tú consideras que esta es una noticia. Sí. O sea, tú dices, nuestra audiencia, esto es lo que, lo que se está cuestionando ahorita. No se comporten así. De hecho, apenas nos enteramos que Square Enix tiene un departamento de ética que está pues dedicado ahí a, pues no, 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 no arriesgarse a que alguno de sus juegos, no solo en Japón, sino en todo el mundo, tengan algún pedo con la cultura de cada lugar, que de hecho, pues es muy importante ese tipo de cosas porque de repente hay unos developers que le dices, verga, no mames, Miyamoto, ¿cómo que Devil World? O sea, ¿cómo que un juego de NES con cruces? O sea, ¿ubicas a Cristo? Y pues eso ya, o sea, ya este, esa es la nota que, que, que decidió tierra. Sí. O sea, aquí, fíjense, lo que sería probablemente lo realmente dañino y tóxico sería que tierra basara en esta noticia el título clickbaitero de este news, güey. O sea, ya si permea con eso y pone algo que, que Folky haya hecho un liquify para que sean unas chichotas, neta, ya ahí sí deberías de cuestionar, pues la calidad y la ética de tu propio pinche canal, tierra. En noticias para los fans de Devil May Cry, que siempre habían querido llevarse un Devil May Cry para llevar, no había ni un Devil May Cry para llevar, ¿verdad? Fíjense, este es el primer Devil May Cry portátil en la historia, aunque seguramente alguien te va a decir, salió una serie en UMD y veías el anime en tu PSP. Este título tendrá un precio de 20 dólares y, eh, nada más viene el 1, ¿verdad, tierra? Sí, sí. 9 gigas, muchachos. Pues eso medio explica por qué, por qué lo hicieron así a la huevona de lanzar juego por juego. Simplemente no cabrían ahí en las tar... Bueno, no, sí cabrían. No, no hay pretexto, ¿verdad? No hay pretexto. Quise, quise ayudarte Capcom, ¿no? O sea, te estás pasando de verga. Nada más para intentar ser un poco la voz de su conciencia, si ustedes compran este Devil May Cry 1, recuerden que por menos de la pinche mitad del precio tendrían lo mismo en Play 4 y en Xbox One, ¿no? O sea, son los mismos y trae tres juegos, pero no. O sea, tú estás de pinche terco, seguramente dices, es que soy fan de Hideki Kamiya y necesito Devil May Cry para llevar. Pues ahí lo que nosotros te diríamos es, haz lo que... lo que quieras. Así como lo mencionamos al principio de este news, Hot Wheels tendrá unas pistas de Mario Kart, carritos y la chinga. ¿Qué no? Ya había unos esos de que eran de inteligencia artificial y que tú les pones los tracks. ¿Qué en esas madres? No, ya, o sea, en afán de hacer la nota más interesante y para no caer en lo tóxico. Yo creo que en lugar de chichis, pues este... Hot Wheels de Mario Kart, ¿no? Sí, carritos. Vámonos a la safe. Ahorita está caliente la cosa. Pero bueno, el día de hoy se dio a conocer que Hot Wheels y Nintendo lanzarán esta nueva serie en la cual podemos ver dos play sets. Uno es de piraña plant. Es como una rampota. Ajá, es como una pinche rampota y luego está como el tuho, que es ese que cuando pasas por abajo... ¡Ay, cabrón! La neta, se ven bien chidas porque tienen todo el look and feel de Mario Kart 8. Además de esto, también tendrá los carritos, ¿no? Que el Joss High, que Mario, Luigi, Wario. Dijeron, además de esto, que también saldrá Princess Peach, este ahí, este Tortuguita, Toad, entre otros. De hecho, aunque les dije que Wario salía, solo quería decirlo. O sea, porque realmente ni siquiera está anunciado. ¿Por qué su mame ese medio puercón de pedos y mocos? De hecho, uno de los voceros de Hot Wheels aseguró que no solo estarán estos personajes, sino que también habrá ediciones especiales. De hecho, dijo que ahí, quien vaya a la San Diego Comic Con va a poder encontrar a Metal Mario. Sí lo quiero, Tierra. Sí quiero, ¿eh? Sí, sí, ahí ya me tuvo en Metal Mario. Sí. Este... Oye, pero entonces salen en todo el mundo, ¿verdad, Tierra? Todo el mundo. Todo el mundo, muchachos. O sea, va a estar, este, aquí van a ir poder caminando ahí a su Walmart. Ahí. Ahí va a estar. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias, muchachos. Póngannos en los comentarios si ustedes se chutan las news en la noche, en cuanto salen, o tal vez en la mañana, ahí desayunando, huevoneando, se echan las news. Chequen todo el contenido que tenemos en el canal, todas las stories que está publicando Manolo, los Disneylanders, Tierra. Este, va a haber gameplays muy pronto. De hecho, tenemos en fila Cadence of Hyrule. Está la colección de Contra. Está también este CTR, que seguramente lo van a poder disfrutar en la mañana. Cuídense mucho. Yo soy Asher y, por supuesto, esto. Fun Aloud.